¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de... de bueno... de algunas adquisiciones Como sabéis, yo soy el feliz poseedor de una Surface La Surface 4 Pro con Intel Core i5 Un equipo que va muy bien, un equipo que es el ultra portátil más portátil Llevo usándolo ya varios meses Llevo usándolo desde el modelo 2 Desde el modelo 2 de la Surface 2 No la Pro, sino la anterior Con el modelo de Intel Atom Es un equipo que es genial para trabajar Que es genial para conectarlo a un monitor externo Que es genial por su integración con Office Que es genial porque es un sistema operativo completo Y esto que veis aquí es... Bueno, lo voy a poner aquí, lo voy a quitar Para los que no lo hayáis visto todavía Los que no escucháis mis podcasts Este es el... ¡Ey! ¿Qué te vas? ¿Qué te vas, Nicolás? Este es el... Este es el iPad Pro de 9,7 pulgadas con su Apple Pencil Bueno, podéis aquí comparar los tamaños, ¿no? Evidentemente el iPad Pro... Este modelo es de 12 pulgadas Este modelo es de menos de 10 pulgadas Es mucho más portable Es mucho más delgado Bueno... Guardo esto Mientras os voy contando algunas cositas Algunas cositas más Yo... El último iPad que tenía Que lo tengo todavía Es el... El iPad Mini Un modelo con el que estoy súper, súper contento Tuve el iPad Air 2 ¡Bueh! Sí, creo que fue el 2 el que tuve Un equipo que estaba muy bien Pero dejé de usarlo en pos del iPad Mini El iPad Mini que tengo es el iPad Mini 3 Versión 4G Con 64 GB de almacenamiento Este modelo es el modelo Wi-Fi De 128 GB ¿Por qué? Porque me he dado cuenta Después de tener varios iPads con versión 4G Que he tenido varios iPads con versión 4G Pues... Lo uso poco Lo uso poco Cuando estoy en casa Cuando estoy en oficina Cuando estoy en casa de amigos Pues tengo... Tengo datos Y cuando... Cuando estoy fuera Eh... Si... Si lo estoy usando Puedo conectarlo fácilmente al iPhone O al MiFi que tengo Y tengo datos Con lo cual No... No me vale la pena el precio Y no me vale la pena el uso Porque muchas veces Donde más lo uso es en el metro En el metro Y en el metro lo que voy haciendo es Leyendo, leyendo feeds Leyendo libros O jugar Es un modelo Súper ligero Eh... Pero antes Muchos me habéis preguntado ¿Y por qué? ¿Por qué te has hecho Con el iPad Pro? La razón fundamental Es porque me apetecía Es así de sencillo Así de... De básico Me apetecía No... No había razón más Me apetecía mucho probar el Pencil El Apple Pencil Me parece... Un salto adelante de Apple Que le ha costado dar Eh... Lo más interesante va a ser Cuando Apple dé el salto Al iPad Mini Y creen un iPad Mini Pro Ahí sí que... Me va a llamar mucho La atención El Pencil Le da una productividad Superior al iPad Pero bueno Algunas impresiones positivas Eh... Se trata de un modelo Que en cuanto a potencia No vais a... Notar una gran diferencia Con el iPad Air 2 Para las tareas más habituales A lo mejor si renderizas vídeo Sí vas a notar Porque esto tiene una bestia de procesador Y más RAM Etcétera, etcétera Donde yo he notado Las... Las dos mejoras notables Que yo he notado Han sido En los altavoces El sonido es brutal Mirad Altavoces por aquí Altavoces por aquí Eh... Los altavoces suenan Increíbles Increíbles Eh... Llama la atención Lo bien que suenan Los altavoces El peso es muy ligero Y lo segundo A destacar Es la calidad De la pantalla La resolución Calidad de la pantalla Es Increíble Es increíble Es muy Muy buena Eh... La batería Bueno Todo lo demás Pues lo habitual A lo que nos tiene Eh... Lo que nos tiene acostumbrado Eh... Apple Potente Bueno Bonito Barato Barato No Eh... Las cámaras Extraordinarias Eh... Y el Apple Pencil Esto sí que... Esto sí que quiero comentarlo Con vosotros Mirad Eh... Creo que... Humildemente Creo que soy una persona Que puedo hablar Con conocimiento De caixa Como habéis visto Tengo una Surface Y he tenido Los modelos anteriores He tenido El Samsung Galaxy Note Pro De 12 pulgadas El... El de 8 pulgadas He tenido El Note 4 El Samsung Galaxy Note 4 El Note 3 El Note 2 Es decir Conozco bien La calidad De los productos Y de la serie Note De Samsung Ahora mismo En el ranking De... De estilos Y de reconocimiento De escritura El número 1 Es Sin Ningún Lugar A dudas El iPad iPad Pro Eh... Es Preciso... Muy preciso Escribir Con el iPad Pro Es muy fluido Muy rápido No tiene cortes Eh... Y además Una cosa Cuando... Cuando yo fui a la Apple Store No tenía la idea De comprarme el Pencil Digo Bueno Me lo compraré más adelante Y la Genius me dice ¿Has probado el Apple Pencil? Y digo La verdad que no Tenía pensado Probarlo más adelante Quizás Y dice No, no Pruébalo Pruébalo Lo... Me lo dio a probar Aquí Como veis Esto está todo preparado Eh... Está todo coordinado Para hacer un vídeo Me pasó semanas Aquí tenemos el Apple Pencil Pencil Como dice Mark Francis Que es un hombre Que habla correctamente el inglés No como yo Y... Madre mía Se me ha puesto Toda la guardería De la mochila Eh... La punta del Apple Pencil Es... Es durita Es durita Es más Escuchad como suena ¿No? Es goma Pero un... Un plástico Pero... Duro Evidentemente No es duro Duro Para que no raye la pantalla Pero... Es fina Lo primero que hice Cuando... Cuando la Genius Me dio el Pencil Y me puse a probarlo Fue escribir Con la letra más pequeña Que era capaz Como cuando Alguien escribe una chuleta ¿No? O un mensajito diminuto Me puse a escribir Pero a mala idea ¿No? A ver... Y me sorprendió Enormemente Enormemente Lo... Lo bien que reconocía La escritura Lo asombrosamente bien Que reconocía la escritura Eh... Dependiendo de la aplicación Puedes encontrarte algún fallito Sobre todo a la hora De apoyar la mano Y luego el Pencil Pero una vez que apoyas El Pencil Puedes escribir Apoyándolo Toda la manaza Y lo demás Y escribes Súper comodísimo Haciendo zoom Poniendo distintos trazos El Apple Pencil Se me antoja Una herramienta De productividad Realmente buena Real Real Realmente buena Me ha gustado mucho Lo estoy disfrutando Muchísimo Eh... El ranking El ranking es iPad Pro Seguido por Samsung Y seguido Por Eh... La Surface Evidentemente Unos de otros Están muy cerca Porque no es que No estoy diciendo Que la Surface Eh... Tenga un mal reconocimiento Al contrario Es muy muy bueno Y... Yo lo recomiendo Para un artista digital Sobre todo Por las herramientas Que hay en Windows Pero Eh... Es la tercera En esta En esta pugna Tan... Tan... Tan cercana Unos de otros En cuanto al mejor Reconocimiento óptico Y eso que Samsung Tiene Un reconocimiento De escritura Asombrosamente bueno Muy muy bueno Eh... Quizá donde Donde destaca Samsung Es En el control De presión Del puntero Es decir Samsung Tiene El puntero Del Note 4 Puedes apoyar El trazo Y hacerlo Más grueso Como cuando Escribes Con un rotulador No digo No digo que El iPad Pencil No lo tenga El iPad Pencil También tiene Un control De presión Y en el trazo Pero en el caso De Samsung Con la serie Note Los últimos De la serie Note Lo tiene Mucho más Mucho más Conseguido La presión Del Del stylus Mucho más También lo tiene Surface Pero no lo tiene Tan conseguido Como Como Samsung Ahora mismo El uso Que le estoy Dando Al iPad Es un uso Que va Desde el asunto Profesional Hasta el asunto Personal Para mí Leer En el iPad Es un auténtico Placer Lo bien Que se ve Con el control De fatiga Visual Que tiene Pues hace Que sea Muy cómodo La división De pantalla Del iPad Está Bastante conseguida Es mejorable Está bastante conseguida Y es muy útil Para mí La razón Por la que he cogido El de 9,7 pulgadas Y no el de 13 Es que Yo ya tuve Un tablet De 12 13 pulgadas De 12 pulgadas Que fue el Samsung Galaxy Note Pro De 12 Y lo que me di cuenta Es que Para el tipo de vida Que yo llevo A lo mejor No es tu caso Pero para el tipo de vida Que yo llevo No lo sacaba tanto Por el tamaño O porque En el entorno En el que estaba No me invitaba A sacarlo A lo mejor Estaba en un metro Lleno de gente Y no me sentía cómodo Con un chisme Tan grande Este sí Es fácil sacarlo Es fácil agarrarlo Y llevarlo Sacarlo Meterlo Pues es mucho más fácil Aparte Una de las cosas Mejores Que tiene Apple Es la autonomía De batería La batería De esto Es inagotable La Surface Que tiene una muy buena Batería Pero las cuatro Cuatro horas y pico No te las quita nadie ¿Por qué? Pues porque Como sistema operativo Pues no Consume mucho más Y no está tan pensado Para dispositivos móviles Esto Sí está pensado Esto es un dispositivo móvil Por excelencia Realmente Con Con la llegada De The Office Las cosas han cambiado Para mejor Para Apple Porque muchas herramientas A nivel de trabajo Que usamos Office Las soluciona Y eso que hay Buenas herramientas Para Muchos programas Y muy buenos Como Pages Numbers Docs to go Etcétera Que hacen un buen trabajo A la hora de convertir Documentos propietarios De Microsoft Office Pero El fabricante Es el fabricante Entonces Con la llegada De Office Esto se vuelve Un dispositivo Mucho más Productivo Navegar Ver redes sociales Tomar notas En una reunión Consultar el calendario Hacer vídeos Ver vídeos Leer libros En el Kindle O en cualquier otra versión Leer cómics Leer feeds Con Newsify Que me recomendó El señor Miope Pensativo Y nunca se lo agradeceré Lo suficiente Ya Solo con eso Para mí Para mí es Y la gran cantidad Y riqueza De aplicaciones Que tiene el ecosistema IOS El ecosistema De Apple Ya pues Me permite ser Casi Tan productivo Como con Una Surface No igual Evidentemente No es igual Pero Por deciros una cosa Una de las cosas Que me frustraba Que yo no podía Hacer Con Con el iPad Era editar Mis podcasts No No era capaz De hacerlo No No encontré Una herramienta Que me resultara Tan útil Como Audacity Que sí que uso En la Surface Gracias Gracias a un miembro Del GoomCam Me recomendó La aplicación Ferrite Y con Ferrite Edito podcast En plan Multitrack Multipista Con Mezclando Pistas de audio Y de sonido De audio De música Musicales Y de voz Y con Con un Resultado Extraordinario ¿Qué ocurre? Pues que Una de las tareas Que yo hago mucho Que es editar podcast Hay veces que no edito podcast Grabo el audio Lo subo a internet Y santas pacuas No hay ni entradilla Ni salida Ni gaitas Pero Con aplicaciones Como Ferrite Que me Que la versión Gratuita La versión Gratuita Pero cuando quieres Todas las funcionalidades Te vas a tener que gastar 20 pavazos Ahora esos 20 euros Que he pagado Estoy sumamente contento Porque Pues porque me resulta Muy útil Muy muy útil Y eso hace que Aunque esto No es un Sistema operativo De escritorio Pues ya Casi puedo hacer Casi puedo hacer Las mismas cosas Evidentemente Sigo con la Surface No me voy a desprender De la Surface Porque es mi portátil Mi equipo principal Y Porque Cuando yo la Surface La conecto Al teclado Y ratón inalámbrico Y al monitor Que tengo La transformo La Surface En una computadora De escritorio Una cosa Que echo de menos Del iPad Es que el iPad Lo puedo conectar A un teclado Tengo mi teclado Tarbus Con el que estoy Encantadísimo Aquí está Mi teclado Tarbus Que tiene años Le falta una tecla La tecla de escape Le falta Un teclado barato Pero que funciona Como el primer día Pues yo lo Lo coloco Y soy súper productivo Con el teclado Tarbus Y mi iPad Pero Si conecto Con mi adaptador HDMI El iPad Al monitor No tengo La misma Funcionalidad Ni la resolución Del iPad Se ajusta Al tamaño De mi monitor Mientras que La Surface Si La Surface Si me permite Conectarlo Vía dock O bueno Simplemente Con un adaptador HDMI Y por bluetooth O un teclado Y ratón inalámbricos O vía USB Porque La Surface Tiene puerto USB Y si me permite Transformarlo En una computadora 100% De escritorio Es una ventaja Son varias ventajas Las que tiene Surface Por eso sigo con Surface Pero Por ejemplo Esto Esto es una pequeña comparativa Surface iPad Air Pro Esto es Muchísimo más portable Fijaros lo que pesa Es que esto es Casi No sé si A veces me da la sensación De que me pesa más la funda Que 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 el iPad Otra pregunta Que Me habéis hecho Es si Y voy a hacerme Con el teclado Y eso Eso no lo tengo Tan claro Yo sé que la funda Teclado Es muy bonita Es Increíblemente cara Se adapta muy bien Todo lo que tú quieras Las primeras fundas Teclado Que han venido No tienen la letra Ñ Y alguien de la Apple Store Me dijo que quizás Vayan a venir Fundas con la tecla Ñ Más adelante Pero ¿Qué ocurre? Mirad La tecla La funda Teclado Tiene el mismo tamaño Que el iPad Yo uso Este teclado Que es el teclado Tarbus Veis que sobresale Es un poquito más largo El teclado Tarbus Es prácticamente igual Que los teclados normales Es decir Es comodísimo Escribir con él Yo he escrito En teclados Más pequeños Y ya No es igual Que escribir Con un teclado Como este Entonces Le tengo tanto cariño Y me resulta tan útil El teclado Tarbus Que sinceramente O me compro El teclado Tarbus O me compro El teclado De Apple Si El teclado De Apple O me compro El Logitech K480 Que tiene Tiene un selector Bluetooth Y me permite Usarlo simultáneamente Con el iPhone Con Con el X2 O con otros dispositivos Y me resulta mucho Pero mucho más Cómodo El mismo K480 Así que Dudo seriamente Que me compre El teclado oficial De Apple Por su precio Por menos de 50 euros Tengo el K480 Por creo que son 79 euros Tengo el teclado oficial De Apple Que tampoco está mal Y si no sigo Con el Tarbus Que lo llevo A todas partes Y otra cosita más Que os quería comentar El tema de fundas Me fui El jueves Quedé con el amigo Arot Noble miembro Del Guncam Que es el que me ha metido Ahí Me ha metido Muchos vicios Tecnológicos Y estuve Buscando fundas Las fundas De Las fundas oficiales Son Excesivamente caras Y no son Tan buenas A mí Para que una funda Sea buena Debe cumplir Un cometido Un cometido Muy sencillo Que proteja por atrás Y que proteja por adelante Claro Eso hace Que pierda bastante estética El Apple es muy bonito Muy delgadito Y con una funda Se me transforma En un bicho más gordo Pero fijaos La Silicon Case Creo que son 80 euros La Smart Case Deben ser otros 80 euros 160 euros Por proteger tu iPad Con la funda delante Y la de atrás Esta funda La compré por Amazon Porque ahora mismo No hay muchas fundas Para el iPad Pro Esta es la marca Moco Con K de Kilo Cuando yo pensé Digo Esta funda va a ser mala Porque por menos De 10 euros Menos de 10 euros No va a ser una funda De mucha calidad Bueno pues Es una funda De altísima calidad Tiene detalles Que me Me asombran El interior Es suave Es de una Una especie de gamuza Suave Para que la pantalla No se raye Se adapta Perfectísimamente Hasta el punto De que Lo voy a Lo voy a Meter Ahí está Hasta el punto De que Protege la pantalla Y la funda Llega hasta el bordecito Mismo Es que la adaptación Es perfecta Es súper cómodo Admite el modo atril Tiene el cierre magnético Y son menos de 10 euros Y aparte Es muy bonita Y muy elegante Y me da la sensación De que el iPad Va protegido La pega que tiene Es que es muy pesada La funda hace Que el iPad Sea sumamente pesado Bueno sumamente Bastante pesado No estaría mal Que tuviera Un accesorio Para poner el pencil Al lado Eso sería ideal No lo tiene Es otro fallito De la funda Pero la funda Me lo protege bien Porque una de las cosas Que me da miedo Del iPad Del iPad Pro Es que O de las iPads En general Es tan suave Que se puede deslizar Se puede caer Y todo es duro Es decir Si esto pega una piña Puede pegar una piña Y hacerse mucho daño Y eso me da Me da una sensación De vulnerabilidad Pues muy muy grande La funda esta Pues me resulta Súper cómoda Aparte Aparte de esta funda Yo utilizo Este accesorio Que antes vendía Amazon Ya no lo vende En vidasunrace.com Podéis encontrar Equivalentes Este es un atril De la marca Amazon Basics Pero que ya digo Ya no se vende Amazon No lo vende Hay equivalentes Y que te permite Colocar El iPad En una posición Súper Súper Cómoda Súper Perfecta Para leer Para usarlo Con el Usarlo en casa Puedas regularlo Como quieras Y Lo mejor Es que puedes guardarlo Como quieras Queda así Súper guardado Súper recogido Y muy muy cómodo Y luego tiene detallitos Pues que tiene Gomita Acolchada Para que el iPad No sufra Es decir Tiene Una goma Blanda Para que el iPad En todo momento Este Cómodamente Colocado Y no se raye Entonces Es un Es un accesorio Con el que voy Siempre Estos días Le he estado dando uso Si Le he estado dando uso Y con muchísima Comodidad Lo he estado usando mucho Para leer Para leer feeds Para leer en la cama Para leer en el sofá Para leer en el metro Y para llevar a reuniones de trabajo Yo voy a muchas reuniones de trabajo Donde tengo que Consultar el calendario Consultar La Agenda de direcciones Consultar documentos Conectar mi internet Es muy cómodo Es muy cómodo Y sí Noto una cosa Y es que La Surface Aunque solía ir a todos lados conmigo Hay muchos días Que la Surface Por pereza Por su tamaño Y demás Se me queda en casa Y esto Esto no me entero De que lo lleva encima Es como el iPad Mini El iPad Mini Lo puedo llevar Y a lo mejor No lo uso en todo el día Porque he estado usando Otros dispositivos Pero no me cuesta Trabajo cargar con él Porque es Sumamente cómodo Y esto es portabilidad Esto es lo que Buscamos Así que Estoy súper Súper contento Con el iPad Pro Estoy usándolo Muchísimo Y dentro de poco Pues espero poder Ofreceros más Impresiones Aplicaciones De este Extraordinario equipo Pues amigos Esto es Vidas en Red Yo soy Converso Un saludo Hasta pronto Un saludo 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 Gracias.